¿Cuánto medio ambiente nos pareció que la sustentabilidad no tuvo un espacio propio en la cuenta pública, sino que fueron muchas menciones separadas, donde además no nos parece ambiciosa la propuesta de recién en 30 años más llegar a tener una materia energética carbono neutral. Algo que va a demorar 30 años, ustedes imaginarán lo poco que va a ocurrir en los próximos dos, que son los que corresponden a esta administración. Bueno, tampoco se hizo mención alguna al acuerdo de Escazú, un acuerdo muy relevante en cuanto a la defensa de derechos ambientales, de acceso a información, acceso a justicia ambiental, y que este país lideró en su negociación, en su definición, pero que no concurrió a firmar y que nuevamente no fue mencionado, siendo que vamos a hacer sedes de la COP25, sería importante que estos temas estuvieran presentes. Entonces, nos parece que la sustentabilidad ambiental de nuestro modelo de desarrollo no parece estar en el centro de nuestras discusiones sobre el futuro de nuestro país, y eso nos parece preocupante. Gracias. 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 Gracias.